Le preguntamos a la escritora correntina Moni Munilla, ¿qué es Té con Palabras? Té con Palabras, un grupo literario, nació en Buenos Aires de la mano de Marta Elgul de París. Una escritora nuestra, nacida en La Valle, criada en Goya, que reside hace mucho en Buenos Aires. Y bueno, nació en su casa, como grupo de amigos que se reunieron a conversar, a leer lo que cada uno había escrito, como siempre digo, a recuperar el valor de la palabra. Pasaron siete años y hoy en Corrientes se abrió la primera filial. Hicieron su presentación en sociedad la semana anterior. Así es, estuvimos en extensión universitaria, gracias a Fernanda Tocalino, que nos cedió esa hermosa Sala del Sol. Unos invitados, para mí fue una noche muy emotiva, me la pasé llorando, cosa que no me cuesta mucho, pero esta primera reunión estuvo dedicada a Florencio Godoy Cruz, a quien recuerdo particularmente, como escritor y más que nada como amigo personal. Y bueno, también con la agradabilísima visita de Pocho Roche, que estuvo sentado en primera fila, y un alumno de la Escuela Maestros Correntinos habló justamente sobre su vida. ¿Cómo va a funcionar Té con Palabras en Corrientes? ¿O cuáles van a ser las actividades? Té con Palabras se va a reunir una vez al mes. Ya tenemos definida la Sala de Junio, que va a ser en el Museo de Bellas Artes, que se reinaugura una sala. Ahora nos falta definir mayo, de acuerdo a la cantidad de gente, quizás hagamos la reunión en el bar del Teatro Vera, que también el arquitecto José Ramírez ya nos ha cedido el espacio. Y bueno, va a funcionar una vez por mes. La idea, esta preparación fue más o menos formal, pero la idea es que cada uno se acerque, que lea lo que escribió, que venza la timidez de mostrar lo que es suyo, y más que nada el hecho de compartir lo que estamos haciendo. ¿Qué le decimos entonces a los interesados? ¿La próxima reunión es cuándo, día, lugar y hora? Supongo que va a ser la última semana de mayo aproximadamente, cuando pase todo el furor del 25, y esas fechas tan especiales para nosotros. El acceso siempre va a ser libre, gratuito. Quizás pidamos de ahora en más que se lleven papeles, biromes, cosas para escribir, también cosas ya escritas para compartir. Y tenemos previsto un taller literario con Mirna Neumann, así que yo soy la primera anotada, como siempre digo, para disfrutar ese momento. ¿Algún número de contacto? Mi celular de personal 92 30 33 y mi correo privado, que es monimunilla2003.com.ar Gracias por invitarnos. No, a ustedes por estar como siempre.